¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer me pasé hablando toda la noche con una chica del juego Sí, 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 tío, lo que oyes O sea, no he dormido nada, loco Nada, que va, yo que la voy a conocer Sí, luego hemos quedado para jugar, además No sabía que yo ya estaba cerca Sí, yo, no sé Es que no sé mucho de Sariuk, ¿sabes? A ver, pero si ya nos conocemos Pfff, ese día me viene un poco mal No, la semana que viene es súper, súper pillada Sí, bueno, no sé Bueno, vamos hablando, vamos hablando No, la semana que viene Sí, ¿quién es? Bueno, a las buenas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Bueno, tío, yo me voy ya, no te digas tan tarde, llega bastante bien. Sí, solo tengo que ir a la cabana para cosillas, ya está. Perfecto, con nada tío, nos vemos mañana. Venga, buenas noches. Chau. 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 No me entiendes escapar. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo solo quería volver a hablar contigo para que jugásemos como antes. No quiero que me hables más, no quiero jugar contigo, quiero que me dejes en paz. Pero ¿cómo me puedes decir esto? Espera, espera. Una última cosa antes de irte. ¿Qué quieres? Deja que te demuestre cuánto me importas. Tú mismo dijiste que ojalá estar aquí dentro, ¿no? ¿Y tú cómo sabes eso? Confía en mí. Confía en mí.